El músculo infraespinoso se origina en los dos tercios internos de la fosa infraespinosa de la escápula, la cual ocupa totalmente. Desde ahí, su tendón se dirige a la cara posteroexterna del tubérculo mayor del húmero, dirigiéndose hacia el troquíter, por detrás del músculo supraespinoso. Es un músculo superficial, cubierto por una fuerte fascia que lo aplasta contra la escápula. Su función principal es la rotación externa de hombro participando en la coaptación y ligera ABD. Para estirarlo, colocaremos al paciente en decudito prono con el dorso de la mano del brazo a estirar apoyado en su región lumbar. El terapeuta fija con la mano craneal la escápula y con la mano caudal toma la parte distal del brazo para empujarlo hacia el suelo y así realizar una rotación interna del hombro. Realizar el estiramiento respetando la regla del no dolor, acompañar la maniobra con la respiración del paciente y mantener la posición de 15 a 30 segundos. Se repetirá dicho estiramiento de 3 a 5 veces. Después de realizar el estiramiento, la vuelta a la posición inicial se hará de forma pasiva.